Soy la fuerza viva, el soplo ardiente, de cuanto sueña y goza, piensa y siente, de cuanto canta y ríe, vibra y ama, soy la mujer valiente, la mujer libre. Muy buenas noches, público presente, al distinguido panel evaluador y compañeras candidatas. Bienvenidos sean todos a esta su tercera edición del Miss Queen of Beauty 2011. Erguida silueta del monte olimpo que me vio crecer, se levanta en una sucesión de contrafuertes rocosos la vida de la diosa, ella mujer, su cumbre coronada de centellantes tiempes eternas, parecen elevarme fantásticamente al aposento. Nacida del cielo y la blanca espuma que me sirvieron como cuna y me forjaron en el bien. Muchos me conocen como Venus, siendo yo la diosa de la belleza, la sexualidad y el amor. Yo soy Afrodita. Hoy vengo firme, tanjante y determinada, siguiendo los pasos de aquella diosa que con su belleza conseguía todo. De igual manera llego yo a conquistar la corona que resalta la belleza del transformismo puertorriqueño. He aquí la enviada del olimpo, que los mares celebren y las flores sean mi vestido. El sol y la luna sean testigos, porque las constelaciones anuncian el tiempo. Que el herradero prepare la corona y que el mensajero lleve el mensaje de que hoy ya aprende a ser coronada como la nueva Miss Queen of Beauty 2011. Y para que el distinguido panel evaluador pueda emitir su juicio valorativo, durante esta noche yo seré su candidata número uno. Y con la bendición de los dioses del olimpo, la perfección de su figura y la pureza que la caracteriza, yo soy Aguisha Fershine. Y recuerden que por muy alta que sea la colina, siempre hay un sendero hacia la cima. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 La ninfa dormida de Fleving Jung, o Plava yamante de Munio, se ha convertido en todo un símbolo de la arte lírica, basada en la evasión de la realidad, a fines del siglo XIX. Y de esta manera, va a tono con lo que representa el transformismo puertorriqueño y este certamen de Miss Queen of Beauty, que es la idealización de la belleza femenina. Con el clasicismo que evoca la diosa Venus, diosa de la belleza y la fertilidad, parece que esta obra estuvo destinada a atar en las manos de aquel ilustre hombre puertorriqueño, el señor Luisa Ferrey, quien en 1963, la Troja Ponce con la intención de presentarla en un museo que está por construirse, y que hoy se conoce como el Museo de Ponce de Puerto Rico. Esta noche, el certamen de Miss Queen of Beauty se convierte en el nuevo museo de la belleza, mientras que Fleving Jung ensalza la belleza clásica de la antigua Grecia, mezclando la esencia y la esperanza y la certeza de un nuevo despertar glorioso para el transformismo de la nueva generación. Un despertar con la certeza de una nueva realidad en la que se deja de ser una niña para convertirse en toda una dama. ¡Aquí estamos, mami! Muy buenas noches, público presente y seguido panel del jurado, representando a la diosa de la esperanza de Fleming Jung, me presento ante ustedes con la convicción de que estoy lista de recorrer un nuevo camino, un camino glorioso, acompañada de infaseadones enmarcando la corona de Queen of Beauty. Me presento ante ustedes con la certeza de que ya es hora de que deje de ser una niña para convertirme en toda una dama. Y directamente desde la fábrica de reinas seré su candidata número dos y mi nombre lo es Carolina Franco. Y recuerden, la belleza brilla más en el corazón de quien la busca que en los ojos de quien la ve. Gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Renaciendo de las antiguas leyendas, mediante la ilusión mágica para lo que en su momento fue solo una fantasía, esta noche llega el siglo XXI, hecha realidad. Y ha habido desde la antigua mitología griega para el año 400 a.C., donde nacen las primeras versiones de esta épica leyenda, donde nace un caballo blanco con cuerpo albo, cabellera blanca, ojos azules y un hermoso cuerno en espiral que poseía propiedades curativas, antimortales y purificadoras para cualquier alma noble. Bien, hoy abro paso y en camino para la corona, hoy me presento como su candidata número 3, para así convertirme en la próxima soberana de la belleza de este magnoevento, Miss Queen of Beauty. ¡Vamos! Mi nombre presente y panel de expertos en el ámbito de la belleza, para que puedan emitir su juicio valorativo, me presento ante ustedes como la candidata número 3. Y mi nombre lo es, Amalara Tosfía Corral. ¡Vamos! Y recuerden que la verdadera belleza física es solo aquella que renace de nuestras almas con positivas acciones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!